La Villa de Villaoz fue fundada hacia finales del siglo IX, seguramente por repobladores de origen mozárabe, cristianos que huían de la persecución islámica en el centro y sur de Hispania. El origen del nombre es oscuro pero parece tener origen mozárabe. La primera cita conocida proviene de la carta de Arras del Cid de 1079. Durante la Edad Media fue una villa de Beetría pero a finales de este periodo pasó a ser de realengo. En el libro Becerro de las Beetrías aparece dentro de la Merindad de Cerrato. Presidiendo la Plaza Mayor con los típicos soportales castellanos vemos el rollo jurisdiccional de finales del siglo XV. Es de estilo gótico florido, muy esbelto. La edificación más sobresaliente es la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. La iglesia sorprende por sus grandes dimensiones y la hermosura de sus formas. La decoración es escasa, contribuyendo a realzar la belleza derivada de sus armoniosas proporciones. El templo es grandioso en sus medidas, sencillo en los adornos. En el exterior destaca la portada meridional, de estilo gótico tardío, esculpida por Francisco de Colonia poco después de 1500. En el interior, las bóvedas airosas, sostenidas por inmensas palmeras, forman estrellas y dibujos que a un tiempo evitan la monotonía y proporcionan solemnidad al templo. De la antigua iglesia todavía se conserva una pequeña capilla en la nave del Evangelio, dedicada al Santísimo Cristo. A Luis Cortés del Valle se debe la nave central que la entrega en 1742. Tres amplias calles y tres cuerpos. En la calle central la patrona, María en el misterio de la Asunción rodeada de ángeles que juguetean con el manto. Tiene la virgen expresión juvenil y está cubierta de rica policromía.